¿Qué es la ciencia de la genética molecular? ¿Qué es la ciencia de la genética molecular? ¿Qué es la ciencia biológica? ¿Qué es la ciencia biológica? ¿Qué es la ciencia biológica? Yo les propongo cuatro encuentros, que puede ser uno hoy, uno mañana, uno pasado, uno tras pasado, o puede alternarse con los días y puede ser uno a la semana. Lo que sucede es que como estamos en pleno apogeo del tema, lo ideal sería que cuanto antes nos apropiáramos de estos conocimientos. En el primer encuentro, que sería el de hoy, la idea es despejar dos interrogantes. Siempre trataríamos de despejar dos interrogantes en cada encuentro. En el primero, las preguntas son, ¿qué es un código genético y para qué sirve? Y la otra es, ¿conocemos totalmente al COVID-19? En el segundo encuentro, les propongo que nos preguntemos, ¿qué es un antígeno y qué es un anticuerpo? ¿Qué pruebas aplicar para detectar que el virus está o estuvo presente en nosotros? Eso sería en el encuentro dos. En el encuentro tres, nos preguntaríamos, ¿cómo hace el COVID-19 para entrar a nuestras células y replicarse? ¿Pueden las mutaciones cambiar algunos atributos del virus? En el encuentro cuatro, les propongo, ¿cómo actúan un medicamento antiviral y una inmunización pasiva? ¿En qué podría basarse la producción de vacunas? Y por supuesto, muchísimas preguntas más que vayan surgiendo en la medida en que los niños más inquietos y más preguntones quieran hacer preguntas. Partimos de una regla que aplica para todas las especies que existen en la naturaleza y para todos los reinos. Tenemos cinco reinos en la naturaleza y para todos los reinos aplica la misma regla. Para decir que tenemos vida, necesitamos tomar forma, o sea, necesitamos existir, tener materialidad y necesitamos funcionar. Si existimos, como existe una piedra o una montaña, como un elemento mineral, pero no funcionamos, no tenemos vida. ¿Verdad? Entonces, para decir que tenemos vida, necesitamos esas dos cosas, tomar forma y funcionar. Y ser algo, una cosa que pueda tomar forma y que pueda funcionar, requiere dos elementos. Lo primero es que tenemos que tener un código genético que nos va a llevar a ser ese algo y no otro algo. Ese código genético define lo que vamos a hacer, que nos hace únicos y no nos permite ser otro. Y lo otro que necesitamos para tomar forma, además de tener ese código genético que dicta lo que vamos a hacer, necesitamos conseguir los recursos para armar eso que nos va a constituir. Y por eso es que decimos, hablamos de la madre tierra, porque esos recursos que nos constituyen, que son moléculas y que son átomos que van juntándose hasta adquirir una forma, todo sale de un mismo lugar, todo sale de la misma casa, de donde mismo se toman todas las cosas y todo está conectado en un gran ciclo. Entonces, no hay ninguna cosa que no sirva para ser constituyente de otra cosa. Y por eso hablamos de la madre tierra como la fuente de todo lo que nos constituye, a todo lo que tiene vida en los reinos de la naturaleza e incluso a lo que no tiene vida. Todos esos recursos están allí y los necesitamos para armar lo que nos constituye. Entonces, se trata de un virus y por eso puse la lupa, porque comparado el tamaño de un virus, que lo vemos ahí a la izquierda, con el de una bacteria o con una célula humana, él es muy pequeñito, pero bueno, para que podamos visualizar la variedad inmensa de formas que existen en la naturaleza. Pero todas, todas tienen que tener un código genético que nos lleve a hacer eso y una serie de recursos para armar ese cuerpo que nos va a constituir. Las personas, para referirnos a los humanos, antes de nacer, antes de existir, podemos haber sido una ilusión de alguien, unos abuelos que soñaron tener unos nietos, un proyecto, una idea de unos padres que quisieron por amor juntarse y dar como fruto un hijo, pero para lograr ser, tuvo que haber un código genético que, cuando logró expresarse ese código genético, dio por resultado un humano. Y además, hubo que tener de dónde sacar las partículas que nos fueron formando y que cada segundo nos mantienen siendo, porque todo el tiempo estamos adquiriendo y tomando los nutrientes que nos permiten mantener siendo. Si no, seríamos así como volátiles. Entonces, ¿qué es un código genético? Eso que nos dice qué vamos a hacer, qué va a salir de ese código. ¿Qué es? Bueno, un código genético es una estructura química de elementos que están enlazados. Imaginen un collar de mostacillos, ¿verdad? Esos elementos, esos mostacillos pequeños, se llaman nucleótidos, y pueden ser de cinco tipos, según la base nitrogenada que tengan. ¿Qué quiere decir eso? Esos dibujitos que yo les puse ahí, esos cinco dibujitos, el rojo, que los colores yo se los puse así, arbitrariamente, le puse el color rojo a un nucleótido que se llama, que tiene una base nitrogenada que se llama citosina, el amarillo le puse, esa base nitrogenada le di el color amarillo y se llama guanina, la otra se llama, la turquesa se llama adenina, la negrita se llama timina y la blanca se llama uracilo. Esos cinco nucleótidos que para hacer esa de mostacillo, ¿de qué se hace? Se hace con un azúcar, se hace una base nitrogenada y se hace con un grupo fosfato. Esa mezclita de tres cosas, así como yo mezclo arena y agua para hacer una mezcla que genera un bloque, o mezclo arcilla y agua para hacer un adobe, bueno, acitan esos compuestos de un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato, para hacer ese mostacillo que se llama nucleótido y que se diferente uno de otro en el tipo de base nitrogenada que tiene. Entonces, tenemos cinco bases nitrogenadas que son la citosina, la guanina, la adenina, la duracilo. Yo no pretendo que recuerden los nombres de las bases nitrogenadas, solo que sepamos que son cinco. Cuando esa estructura de mostacillos para hacer un collar, es decir, cuando los nucleótidos se vuelven con otros en un enlace para crear una tira, entonces estamos hablando de que formamos con eso un ácido nucleico. Un ácido nucleico es la unión de nucleos concatenados y que tienen una secuencia. Entonces, aquí está una secuencia. La secuencia que estamos viendo dice timina, citosina, otra vez citosina, guanina, guanina, citosina, timina, timina, adenina, adenina, guanina, citosina, citosina, citosina. Eso podría seguir muy, pero muy, muy largamente. Entonces, ahí estaríamos frente a un pedazo de código genético, ¿verdad? La presencia de compuestos orgánicos, cuando hablo de compuestos orgánicos, son compuestos cuya base fundamental es el carbono. Es decir, que su estructura no puede dependerse de la existencia del carbono. Y eso es lo que distingue siempre, es una de las características distintivas entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Y esa presencia de compuestos orgánicos es la base del surgimiento de la vida en la Tierra. La combinación de aquellas que se fue dando por la mezcla de un azúcar con una base nitrogenada con un fosfato, fue ocurriendo a medida que se fueron dando los cambios químicos y físicos en la Tierra, y se fueron formando los nucleótidos. Núcleótidos enlazados unos con otros fueron generando ácidos nucleicos. Un ácido nucleico es una hebra de nucleótidos enlazados entre sí. Los nucleótidos de un mismo ácido nucleico pueden ser de cuatro tipos. Recuerden en la lámina anterior que yo les dije que había cinco tipos de nucleótidos. Pero en un ácido nucleico siempre hay cuatro tipos. Porque si hay timina, no hay uracilo. Entonces, una molécula de ADN es donde hay timina, pero no hay uracilo. Como ven, la timina, yo la había dibujado de negrito, la había dibujado de blanco. Citocina, guanina, adenina, siempre están. Lo mismo sea ADN o ARN, pero la diferencia entre el ADN y el ARN es en el ADN de la timina y en el ARN del uracilo. Digo que en el ARN hay uracilo, pero no hay timina. Ahora bien, que sea ADN o ARN, se llaman así de dónde sale la D y de dónde sale la R. No tiene que ver exactamente con el ADN de timina, si tiene uracilo. Tiene que ver con el tipo de azúcar que forma ese ácido nucleico. En el caso del ADN, el azúcar tiene una furia térmica, por decirla así, que gira un poquito hacia la derecha y por eso se llama desoxirribonucleico. Y en el ARN se llama ribosa. Por tanto, nos es perfectamente fácil comprender la fila de que ADN es ácido desoxirribonucleico y el ADN es un ácido ribonucleico. Pero eso es la manera de comprensión, de que cuando hablemos con propiedad no nos perdamos así en la duda que nos parezca que podemos hablar indistintamente de ADN o de ARN. Nos apropiamos de la razón por la cual decimos ADN o ARN y ya sabemos a qué obedece. En la mayoría de las formas vivientes, la cadena de ADN es doble. No es una simple tira como habíamos visto aquí y aquí como se las mostré, sino que en la mayoría de las formas vivientes, la cadena está doble. Pero en algunos virus, la cadena de ADN es una cadena simple. Ahora bien, para formar una cadena doble de ADN tiene que venir una enzima que es como una maquinita de escribir y tiene que tener lo mismo que ella está leyendo, pero como en espejo. Por ejemplo, una palabra y que yo mentalmente, yo soy la enzima, la tradujera y en la máquina de escribir yo tecleara esa misma palabra, pero en otro idioma. Pero un idioma que transcribe lo que yo estoy escuchando, pero en el otro idioma. Bueno, para formar la cadena de ADN, la enzima, como una máquina de escribir, copia lo mismo que yo estoy haciendo, pero como en espejo. ¿Qué quiere decir esto? Que donde se encuentra un amarillo rojo va a poner uno amarillo y donde se encuentra uno amarillo va a poner uno rojo. Donde se encuentra uno turquesa va a poner uno negro y donde se encuentra uno negro va a poner uno turquesa. Porque así es como se aparean esas bases nitrogenadas. Entonces, donde encuentra una A pone, o sea, una adenina pone una adenina. Donde encuentra una timina pone una adenina. Y donde encuentra una citosina pone una guanina. Así se arma la doble cadena de ADN. Vamos a construir ahora, y ahí les voy a decir que alguno abre el micrófono, porque vamos a construir la cadena par de este collar de ADN. Y vamos a ir colocando las cuentas que están listas para que las vayamos sumando a la cadena de ADN. Les recuerdo con esos corazoncitos que están al lado que las B son la citosina y la guanina, y la adenina y la timina. No pueden ponerme frente a una citosina, una timina, porque no va. Y ahí van a errar. ¿Quién va a abrir el micrófono y me va a dictar qué voy a hacer en frente de esa bolita negra que tenemos a la izquierda? La adenina. Ok. Sacé la adenina de ahí. Ajá, bien. Frente al negro puse una adenina. Ahora, ¿qué voy a poner frente a la citocina? La citocina. Citocina, ¿no es cierto? Sí, ya lo he colocado. ¿Qué pongo? Quiero sentirme algo de nuevo. La guanina, la guanina. Sí, sí. La guanina. ¿Timina? ¿Timina? ¿O Anina? ¿O Anina? ¿Arenina y Arenina? ¿Timina, Timina? ¿Timina? ¿Timina? ¿O Anina, O Anina, O Anina? Muy bien, ustedes son tremendas enzimas. Replicaron la cadena de ABN con su... ...quebra par, la que parea con ella. ¿Y por qué se nos quedaron en la cesta esos dos tristes nucleos? ¿Por qué nadie los usó? Es que es ADN, no es ARN, ¿no? Porque yo les pedí que construyéramos una cadena de ADN, así es que de ninguna manera el nucleótido uracilo podría estar dentro de esta cadena. Ok, seguimos. A ver. El ADN habitualmente, por lo general, se enrosca. Y por eso estamos acostumbrados a ver esos bonitos dibujos de la estructura tridimensional de ADN que aparecen como una doble hélice. Y claro que entre unas rayitas, que son unos puentes, tienen la estabilidad de la hélice, que son enlaces. ...que se producen en... ...pero yo no quise reflejarlos aquí para no enrarecer el dibujo. Pero es importante que sepamos que nuestro ADN está súper enrollado, así como un collar... Si pueden, si pueden cierren... ...hasta que yo les avise que lo vuelvan a abrir, por favor. Bueno, nuestro ADN se encuentra muy enrollado y está muy, muy, muy compactado. Tenemos un ADN grande, con un código genético muy largo, y nuestro ADN bien enroscadita, bien enroscadita, pero así como un gran ovillo de cabello está metido dentro de nuestra célula. Pero veamos. Hemos estado hablando de que en el ácido... ...que es toda esa gran tira de nucleótidos, uno del otro, está contenido nuestro código genético, pero ¿cómo se llega a la frecuencia de esa adenina, timina, guanina, citosina, timina, timina, adenina? Bueno, de toda esa lectura, ¿cómo se llega a hacer algo que existe? ¿Cómo se llega a algo que nos componga? Bueno, hasta este momento hemos estado hablando de ácido nucleico, pero las lecturas que nos constituyen y que nos dan forma, así como la... ...como el software que nos permite funcionar, esas son las... ...entonces hay una diferencia entre el ácido nucleico, donde está contenido el código genético conformado por las secuencias de nucleótidos, y las proteínas, ¿qué son esas que nos constituyen? ¿De alguna forma o que sin que se vean son las que nos permiten que cumplen alguna función dentro de nuestra célula, que no es de estructura, sino de funcionamiento? Bueno, esas estructuras que nos constituyen, que nos dan la forma o la maquinaria para el funcionamiento, son las proteínas, y tenemos que lograr llegar del código genético a proteínas. El sentido del código genético es ese, crear las proteínas funcionales que nos hacen vivir. Un código genético que no logra expresar, que no llega a ser proteína, es una tira de... ...pero el sentido de ese código genético, su objetivo final, es crear proteínas estructurales, que nos permiten vivir. Como habíamos dicho, el código genético está determinado por la secuencia de nucleótidos que conforman... Aquí les muestro dos trozos de código genético que se parecen mucho, pero les explico ahí que no es lo mismo arriba que el que está abajo. ¿En qué se diferencian? Pues miren, la secuencia, nada más, en la que se invirtieron dos nucleótidos. Hay dos bases nitrogenadas que no son las mismas. En el primero, el orden es C-A-T, y en el segundo, el orden es T-A-C. No olviden ese código, ahí les voy a pedir que anoten ese código, que anoten, no el código completo, sino ese triplete, y el otro triplete, T-A-C, para que después me digan si eso tiene algún significado en otro ejercicio que vamos a hacer. El ácido nucleico, lo mismo si es ADN, o sea, ácido desoconucleico, o si es ARN, ácido ribonucleico, es decir, uno tiene timina, el otro tiene uracilo, es un collar de nucleótidos. ¿Verdad? Bueno, las proteínas también son un collar, pero no de nucleótidos. Los aminoácidos también están enlazados unos con otros. Y aquí hay cinco nucleótidos diferentes, pero que de ellos cuatro componen el mismo ácido nucleico. Bueno, los aminoácidos son bélicos. Estoy segura de que muchos hemos oído hablar de aminoácidos esenciales y no esenciales, cuáles están en determinados alimentos, cuáles no están, bueno, aminoácidos son los que necesitamos tomar de algún para armar la cadena que constituye la proteína. Y una proteína es la que nos permite tener estructura, tener una arquitectura. Las proteínas son las paredes, que es la casa de cada célula que nos constituye. Son la maquinaria que permite el transporte de nutrientes, que es el propio ácido nucleico, las labores de transcripción. Entonces, las proteínas son el elemento tangible que nos garantiza la vida, que nos garantiza funcionar y existir. Y las proteínas se hacen con combinación, concatenadas de 20 aminoácidos. Pero les decía hace un momento, ¿cómo se llega de ser, de tener un código genético, a ser proteínas? Bueno, hay que ir paso por paso hasta llegar a descodificar ese código genético y obtener una proteína. Les decía que, al menos en en las células animales, el ADN que está enrollada y como primer paso tenemos que enrollar la cadena y tenemos que abrir esas dos hebras, separarlas. Y eso es una enzima. Viene, la abre, se los digo simplemente, por lo general no es una solita que viene y abre, pero bueno, un aparato enzimático viene, abre esas hebras, o sea, corta los que hay entre una y otra y hace dos tiras. Y ahí debajo les pongo tiras de ADN que resultaron del abrir esas cadenas que estaban enroscadas. Ese es un primer paso. Tenemos en nuestra célula, nuestra cadena de ADN enroscada y viene un aparato enzimático y las separa para poder quedarnos con una EV ADN. ok, vamos a escribir ahora el código de esta tira de ADN y vamos a leer en sentido positivo, o sea, como se lee en nuestra lengua, no como se lee en árabe, decimos que leemos en sentido positivo cuando vamos del extremo 5' al extremo 3'. 5' y 3' son denominaciones que son la polaridad de la molécula, pero no vamos a entrar en ese detalle, pero sí es bueno que ustedes sepan que existe una manera de leer de un lado de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y por ejemplo cuando decimos que un virus es un RNA positivo, quiero decir que la lectura con la enzima va a venir y va a leer de 5' a 3'. Nosotros vamos también a leer en ese mismo sentido de 5' a 3'. Ahí les recuerdo los colorcitos lo que representan. Quiero que me dicte el código genético de esa tira que les estoy mostrando. Vamos, ¿quién va a dictar? Triplete de tres entre las bolitas. Por ejemplo, digamos que voy a decirles yo la primera, lo que quiero que me digan es que es adenina, adenina, adenina. O sea, me pueden decir simplemente A, A, A. Vamos a copiar eso. Vamos. Alguien va a abrir su micrófono y me va a seguir diciendo la secuencia de esa tira que tenemos ahí arriba. Vamos a leer una tira de adenina, positivo de cinco primas a tres primas. Vamos. Adenina, 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 citocina, ya está. Citocina, guanina, guanina, adenina, prentimina, adenina, luego es citocina, 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 guanina, negra, timina, adenina, citocina, timina, timina, adenina, citocina, adenina, timina, citocina, guanina, citocina, adenina, timina, 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 adenina, citocina, 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 timina, timina, citocina, timina, timina, guanina, guanina, citocina, me río porque me enredo si no pierdo la iglesia, si no pierdo la citocina, amarillo, guanina, vamos que estamos terminando la enzima, arriba. Guanina, citocina, guanina, guanina, timina, guanina, ademina, guanina, tocina, guanina, timina, 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 timina y ademina. Ok, quiero decirles que las enzimas tienen la respuesta de no errar la lectura, eso que acaba de hacer Yadira es un ejercicio que todo el tiempo nuestras enzimas están haciendo, porque todo el tiempo estamos abriendo las hebras de ADN, replicando lo que dice ahí para desentrañar ese código, alguien tiene que leerlo para luego convertirlo. Muy bien, así como la enzima Yadira fue quien nos leyó esa hebra de ADN, ahora yo quiero que otro de ustedes a partir de esa tira de ADN me construya un ARN mensajero en espejo. Quiere decir que, donde encuentro una A, voy a poner una T. ¿Quién le aclara? Voy a construir un ARN. Ah, una U. Muy bien. Adictarme frente a ese código de ADN que está ahí, voy a poner enfrente, vamos allá. Arriba, de tres en tres los. ¿Qué pongo primero? ¿Quién va a ser la enzima que va a leer el ARN mensajero? ¿Qué pongo primero? No hay una enzima por ahí que sea capaz de transcribir de ADN a ARN. Vamos, les doy la primera. Siguiente. UGC. C, U, G, C, U. C, U, C, U. C, U, C, U, C, U, C, U, C, U, C, U, A. ¿Y C-U-U? No, C-A-A. C-A-A. Ya me confundí. ¿U-G-U? ¿U-G-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. ¿Está difícil? ¿Ven qué trabajo pasan las enzimas? ¿Qué voy a poner hacia ahora? A-G-C. Es A-G-C. Es encima, sí, acertó. ¿Ahora? P-U-A. Bien. ¿Y ahora? A-G-C. No hay es C-U-U-U. Sí, sí, sí. Bien. Estamos combatiendo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. quería escucharlo A A G esta encima está leyendo bien G, A, A C C G C, C, G C A C C, A, G, C Ajá Ay Dios, G C C C G C C U Vamos T, G, A ¿Qué nos da? G, C, U No A, C, U ¿No es cierto? C, U A, C, U Sí, perdón Bueno Ahora otro Ya me equivoqué Puede ser Los tres que quedan ¿Quién me los da? Vamos Estamos terminando esta tira de ARN Y todavía no hemos llegado a la proteína ¿Qué tal? U, C, G U, C, G Más C A, A C A, A U Muy bien Yo creo que ese último Jorge lo mandó Muy bien Bueno Fíjense todo lo que hemos ido haciendo Teníamos una Una tira de ADN doble La abrimos La separamos Nos quedamos con una Azul Y luego Un ARN Entonces Ahí nos dimos cuenta De que Cuando nos encontrábamos una A En vez de ponerle enfrente Le poníamos una U Así queda construido Un ARN Mensajero ¿Y por qué se llamará Mensajero? Esa tira De ácido Nucleí A ver La cinta El ADN En nuestras células Se encuentra en un lugar De la célula Imagínense La habitación Como un cuarto de máquinas Donde Hay distintos compartimentos Como puede haber El closet La cómoda Las mesitas de noche El estrofio La cama Bueno Así Así En la célula Que es como un cuarto de máquinas Hay una parte Importante Bien resguardada Que se llama núcleo Y en nuestras células El ADN Se encuentra metido Dentro del núcleo Pero la síntesis de proteínas Va a ocurrir Fuera del núcleo Entonces hace falta Que alguien Salga con la información Que está en el núcleo Fuera del núcleo Para donde va a suceder La síntesis de proteínas Y ese Que sale Que no está dentro del núcleo Sino afuera Para ir a resolver Las cosas Que hacen falta Para constituirnos Es el ARN Mensajero Y por qué es mensajero Porque él Es el portador Del código Que él leyó El ADN Entonces La tira De ADN Se transcribe A ARN La enzima La que transcribe Del ADN Al ARN Es una Polimerasa Un polímero Es un montón De De moléculas Que se van sumando Una más otra Más otra Más otra Más otra Para hacer el collar Entonces Eso Quien va leyendo El ADN Y dice Ups Me encontré Una ADN Voy a poner Un uracilo Ahora viene otra ADN Otro uracilo Que va haciendo eso Y va sumando Cuentecitas Al collar Para transcribir De ARN Es una enzima Que Se llama Polimerasa Tiene ese nombre Genérico Porque va sumando Cuentecitas Al collar Va haciendo un gran Polo Bueno Pues ese ARN Que utilizó Como molde La tira De ADN Es el ARN Mensajero Que llevará La información A otro sitio Fuera Del núcleo ¿Qué preguntaste? Porque a veces Sale el chat En una esquinita De mi Y se me borra Ponte que si Es en La transcripción De ADN ARN Puede ser en Reverse De ARN ADN ¿O es solamente De ADN ARN? Sí Hay que hacer al revés Y es una pregunta Hermosa Que nos puede dar Para hablar En otro momento La polimerasa Que normalmente Transcribe De ADN A ARN Puede funcionar Al revés Puede ser Lo que se llama Una transcriptasa Inversa Y ese es El tipo De enzima Por ejemplo Que usa El virus Del VIH El VIH No tiene ADN Pero él necesita Utilizar la maquinaria celular nuestra Y convertir su ARN A ADN Para insertar su secuencia Dentro de nuestro ADN Y garantizar con eso Su replicación Aprovecharse de nuestro proceso Para él ser replicado Entonces Ese es un virus Que siendo ARN Enzima Que es una Reverso Transcriptasa Que convierte ARN A ADN Para insertarse En nuestro ADN Y garantizar El copiado Por nuestra propia Maquinaria De las réplicas De ese virus Entonces Sí Existe La reacción Al revés La conversión De ARN A ADN Y lo hace Otro tipo De polimerasa Que se llama Transcriptasa Reversa O reverso Transcriptasa La familia Del VIH Y de otros Virus relacionados Se llaman Retrovirus Por eso Porque Transcriben Al revés Es una buena Pregunta La de Yadi Pero Estoy explicándoles En estos momentos El proceso Convencional En el que Partimos De tener Una doble Hélice ARN En nuestro Genoma Que se abre Y que a partir De cada tira Se transcribe Y se crea Una molécula De ácido Ribonucleón Que ya no va a estar En el núcleo Sino que va a salir Al citoplasma Para llegar Hasta las estructuras Donde se Sintetizará La proteína Este es el cuarto De máquinas Nuestro Eso es De lo que les hablaba Hace un momento Que tenemos El cuarto El closet La cómoda El espejo La cama Las mesitas El escritorio La silla Todos Todos los elementos Que hay ahí Bueno Asimismo Es una célula Nuestra Con distintas formas Según La función Que haga Pero básicamente Tenemos Esas estructuras Ahí con las flechitas Amarillas Lo que he querido Señalar Es la ubicación De estos materiales De los que Estamos hablando El ADN Guardadito En el núcleo Bien apretadito Así que Que parece Un rollito De De nada De pelo Así Bien enrolladito Y luego Él es Transcrito A ARN Mensajero Ya no está En el núcleo Se va A ese laberinto A esas otras Estructuras Para que A su vez Alguien Lo comprenda A él Y lo traduzca Y lo descodifique Y eso Llegue A llamar Proteínas Que hacen falta Para crear Un producto Producto Proteico Que ese producto Proteico Lo mismo puede ser Una enzima De estas lectoras Que puede ser Estas mismas estructuras Que estamos Visualizando aquí Porque hay De tipo estructural Y proteínas De tipo funcional Entonces Ya en este recorrido Por el cuarto de máquinas Entendimos Cómo llegamos De ADN A ARN Mensajero Y bueno Esto es lo que nos dice El ARN Mensajero Él nos dice Soy el ARN Mensajero Aquí está Mi código Cada triplete Mío Y fíjense Que cuando Ustedes Como buenas Enzimas Todo el tiempo Me iban dictando Las letras De tres en tres Yo no sé Si eso Fue inducido Subliminalmente A la hora De preparar La presentación O si forma Parte del Instinto Celular Que todos Conservamos En que nos Resulta más fácil Como a las Enzimas Leer De tres en tres Ahora bien El ARN Mensajero Nos dice Aquí está Mi código El ARN Te mío Equivale A un aminoácido Recuerden Que los aminoácidos Son los mostacillos Grandes Las cuentecitas Que va a ser una proteína ¿Verdad? Los nucleótidos Eran los mostacillos Pequeñitos Que son De cuatro tipos Diferentes En un mismo ácido nucleico Que es El ácido nucleico Bueno Cada tres Cada tres Mostacillos De ácido nucleico Hay un mostacillo Grande Que es un aminoácido Por eso Él nos dice Cada triplete Mío Equivale A un aminoácido Con lo que Formaré Las proteínas Que necesito Para formar Un ser Y tener Vida Traedme Esos aminoácidos Entonces El ARN Que acabamos De Transcribir A partir De la tira De ADN Traía Esta secuencia Recordarán UU UGC CAU GGG CAU GAA Esa es su secuencia Y viene Alguien Que también Es un ARN Pero Él es el ARN Él no es tan largo Él es más hecho Trocitos Pero él viene Y se acerca A ese ARN Mensajero Y le dice Oye Mira Yo soy tu espejo Y yo soy El que A mí Se enganchan Los aminoácidos De acuerdo A lo que tú me digas Yo soy el que paso La voz para llamar A los aminoácidos A ver Tú me estás diciendo UUU Y yo te pongo Enfrente AAA Y tú me dices UGC Y yo te pongo Enfrente ACG Así como mismo Hemos hecho Hasta este momento Poniendo enfrente Una base Con la que le corresponde A ser pareja Y ese ARN Tiene una T Porque es ARN De transferencia Él es el que trae Después El es La voz de mando Que llama A los aminoácidos Que van a formar La proteína Entonces El ARN De transferencia Le responde Al mensajero Somos los ARN De transferencia Nos ponemos Frente a ti Como espejo tuyo Cada triplete mío Te traerá El aminoácido Que me pides Te haré La transferencia Traducir Tu código Muy bien Vamos a este ejercicio Este ejercicio Lo van a completar Ustedes mismos En su hojita Yo no lo tengo Resuelto aquí Porque lo puedo hacer Yo también En mi hojita ¿Qué es esto Que está aquí? ¿Qué es esta rueda Que parece una brújula? Nosotros esto No lo vamos a resolver Ahora Pero yo se los dejo De tarea Para el próximo encuentro Y completar Los aminoácidos Que faltan Usando esta rueda Y si quieren Hacérselo más fácil Pueden entrar al link Que les puse ahí debajo Quitan el triplete De bases Y le va a decir Que aminoácidos es Los aminoácidos Eran 20 Bueno Esas letras azules Que aparecen ahí Que sería Bueno Está La 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 primera parte De la La palabra Pero sería Por ejemplo Si comienzo Como en la La otra nueva Estupendo que eso Fueron relojes Ahí está Balina Alanina Aspargina Glutamato Glicina Bueno Esos son Los 20 aminoácidos Ahora bien Si yo Me ubico En el primer triplete Que dice AAA ¿Qué tengo que hacer? Me voy al centro De la De la ruedita Y ahí Ubico La primera letra La primera es una A ¿Verdad? Vamos a leer la secuencia AAA Después La hago Linear a ella Con la siguiente Anillo Exterior Que es A También Porque lo segundo Que viene Es otra A Y a él Lo alineo Con el siguiente Anillo El tercer anillo Donde haya Una A Por tanto Yo digo Que AAA A Da Al aminoácido Lysina Quiero estar segura De que lo están Comprendiendo De esa manera Me dicen Porfa Si se entiende Que estoy leyendo De adentro Hacia afuera Alineando La primera letra Es la del centro En el triplete La segunda Es ¿Podría Tu cursor mover ¿Cuál es el que Estás leyendo Para ir La rueda Ah ya Ya vimos el curso Y así Ok Mira En este triplete AAA Yo digo AAA Y que aminoácido Me da Lysina En este triplete Digo ACG ¿Verdad? Digo ACG Y me da Treonina En este triplete Digo G U A Y me da Balina En este triplete Que dice C C Vengo a la C C C Y me da Balina Ajá Entonces Quiere decir Perdón Quiere decir Que Perdóname Podría Podría Leer La La Número La primera Que leíste Es como fue A La primera Dice AAA Y yo dije AAA 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 Que si aquí Dije Y eso es Lysina Si Que quiere decir Eso Que si Gracias Gracias Es que yo te entendía De Lysina No Lysina Lo que aquí Yo lo escribí en español Y acá Están Inglés Pero fíjense Que curioso Si en vez de aquí Decir AAA Hubiese una mutación Que me cambiara Esta A Por una G ¿Qué pasaría? Diría AAA ¿No es cierto? Bueno Yo leería AA G Y también Traería Lysina Quiere decir Que esa sería Un tipo Que no tendría Ningún Significado En la Expresión Final Del gen Porque Terminaría Colocando El mismo aminoácido ¿Eso se entiende? Sí 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 Exacto Bien Por ejemplo Miramos Un aminoácido Como este Como la Alanina Para que este aminoácido Sea llamado Por el ARN De transferencia Sería posible Cuatro combinaciones Diferentes De tripletes De tripletes Podríamos tener Un triplete Que fuera GU O uno Que fuera GCC O uno GCA Uno GCC Y todos Ellos darían Alanina Quiere decir Que cualquier Mutación Que se contorte Dentro de este Rango Aportaría Al llamado Para el mismo Aminoácido En otro Encuentro Vamos a ver El significado De las mutaciones Y como Algunas Por más puntuales Que sean Si pueden Modificar Mucho El El carácter Y la composición De la forma Final Y otros Pueden no tener Mayor trascendencia Porque no van A expresarse En cambios Importantes Entonces Para el próximo Encuentro Yo les pediría A ustedes Que hicieran El ejercicio De decirme Aquí Los vamos A llamar Con Estas Secuencias Vamos a hacer Aquí así Una listita De cuáles Son los aminoácidos Porque cuando Juntemos Todos esos Aminoácidos Vamos a tener Un polipéctido Si es bien grande Ya vamos a tener Lista la proteína Entonces Así es Como Llegamos Al producto Final Y al sentido Del código Genético Aquel Del que partimos Con el ADN Metido En el núcleo Que se Transcribió Y pasó ARN Mensajero Y luego Se pusieron Frente a él Los ARN De transferencias Que tradujeron Con ese código En ese código Para llamar A los aminoácidos Que corresponden A cada triplete Y ahí Les puse Un dato curioso Para que Escuchan el término Codón Y anticodón Cada triplete Del ARN Del ARN Mensajero Se llama Codón Esto UUU Es un codón UCG Es otro codón Y el Triplete Que se acopla Con él Que se le sirve De espejo La ARN De transferencia Es lo que se llama Un anticodón Entonces Estos son Codones Y anticodones Pero es solo Un detalle De la jerga De la Molecular Si este ejercicio Se da que Algún rato No me acuerdo Bien Las siglas Por ejemplo PHE ¿Qué significa? PHE Que está PHE O sea Que tiene Glicina Ahí dice PHE FENINA 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 Leucina 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 Tironina Cisteína Triptófano Bien Ya Y ese rojito No tiene nada que ver A ver si stop Ya Ajá Ah sí Esos rojitos Sí tienen que ver Yo quiero comentarles Aquí dice Stop Y aquí dice Stop Es decir eso Que donde nos encontremos Esa secuencia Ahí no va Depende Que hasta aquí llegó La tira de la proteína Que voy a producir Son secuencias De terminación Porque en algún punto Eso tiene que parar ¿Verdad? Entonces hay secuencias Que codifican Para la terminación Entonces Donde nos encontremos Una secuencia Por ejemplo UAA Entonces ahí Paró La lectura De este pedazo De De collar De aminoácidos Muy bien Entonces Con todos los aminoácidos Que ya Juntamos Se forman Proteínas Que nos permiten Ser Finalmente De aquel código Genético Que era puro Nucleótidos Concatenados Y con lo cual No tenemos estructura Nada más que El proyecto Bueno Con eso Logramos Describirlo Después Traducirlo Para Llamar a las proteínas O sea Llamar a los aminoácidos Que formaron las proteínas Que nos permiten ser Tanto las estructurales Que nos dan forma Como las funcionales Que realizan los procesos Por ejemplo Esas enzimas Que abrieron Nuestra tira De De ADN Que después Lo transcribieron A RN Mensajero Esa polimerasa Que les contaba Después Las que Tradujeron De ARN Mensajero A ARN De transferencia Que fueron armando La cinta De aminoácidos Como si estuvieran En una fábrica De hacer chorizos Bueno Las proteínas Son funcionales Y las otras Las que conforman Toda la arquitectura Del cuarto Del cuarto De máquinas Que es la célula Esas son las proteínas Pero todas Las funcionales Estructurales Todas Estructurales Todas Allí En el código Genético Y todas Hay que producirlas Para que podamos Ser Esto que yo les estoy Mostrando aquí Es una célula Animal Que todo el tiempo Está construyendo Y reparando Sus estructuras Pero más allá De esos elementos Que son su arquitectura Está funcionando Cosas que ahí No vemos Que es una brigada De maquinistas Que no para De trabajar Y que tienen Incluso que fabricarse A sí mismos ¿Verdad? Y son todas Esas Que están Todo el tiempo Leyendo Juntando Haciendo Poniendo Quitando Cortando Bueno Esas que no las vemos ahí Porque no forman parte De la Y es como que en el cuarto Sí Tenemos la cómoda El clóset La cama Todos los elementos Pero Dentro del cuarto Está El aire Que estamos respirando Está La electricidad Que nos alumbra Está Todas esas cosas Que no Que no palpamos Que no Que no Tienen una arquitectura física Están ahí Y forman parte Del funcionamiento Y todo eso Hay que producirlo Y todo eso Nos hace ser Nosotros O sea Lo que El resultado final Algo Que es único ¿Verdad? Está bien Aquí Les quiero hacer Estas Estas reflexiones Para decirles Que para crear Toda esa estructura Todas esas Todas esas paredes Toda esa arquitectura Todo lo que nos conforma Todo lo material Lo que Lo que tiene cuerpo Y todo el aparato Que garantiza Y garantiza Los procesos Para crear Todo eso Tenemos el genoma La totalidad De la información Que tenemos Codificada En el ácido nucleico Es el genoma No es lo mismo No es lo mismo Hablar de genoma Que es la totalidad Que hablar de genes Que son porciones De genoma ¿Verdad? Entonces La totalidad De la información Codificada En nuestro ácido nucleico Enterito Eso es El genoma Y él Sirve para Él determina Cuál va a ser La estructura Cuál va a ser El aparato Enzimático Funcional Que va a tener Ese ser Que sale De él Del genoma El genoma Humano De la especie Que somos nosotros La especie Homo sapiens Es un genoma Grande No es el más Grande Pero Tenemos un genoma De 3200 Millones De mostacillos Quiere decir De De base ¿Verdad? Entonces Ese ADN Está enrolladito Así Tiene 3200 Millones De pares De base ¿Ya? Y eso Sin Que además Lo tenemos Repetido Porque nuestros Cromosomas Que son Las estructuras Donde están Enrollados Nuestro ácido Son dobles ¿Bien? Entonces Eso es La cantidad De pares Que tiene El genoma Humano Y tiene Un peso De 2900 Megabytes Quiere decir La relación Se establece Como para que uno Se lo imagine En términos Informáticos Pero realmente Eso Representa Millones De bases Habla del peso De nuestro ácido nucleico De nuestro genoma Imaginemos que tenemos un disco externo De Tener estera Bueno Eso es Ahí está contenida Toda la información Que si se materializa Nos hace A nosotros Crea Una persona Esos millones De pares De bases Que son 3200 millones Tienen Tramos De secuencia Que cuando se traduzcan Cuando pasen Por todo ese proceso De abrirse La hebra De ADN De convertirse De transcribirse A ARN Mensajero De que venga ARN De transferencia Y lo traduzca Para alar A los aminoácidos Que corresponden A cada A cada Triplete Que se dé Esa 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 relación Codón Cuando todo ese proceso Parte Esos tramos De secuencia Van a dar lugar A proteínas Que van a cumplir Una función O nos van a dar Una característica Esos tramos De secuencias Que están dentro De nuestro genoma Son Por eso Cuando hablamos De genes Podemos decir Para el color De los ojos ¿Qué quiere decir eso? Que ahí es donde Está la secuencia Que determina A la hora De expresarse En proteínas Una pigmentación Porque es una proteína Que nos da Un carácter Que tiene Una pigmentación Determinada Si otra Fuera la secuencia De genes Otro sería El resultado De la proteína Para la cual Él codifica El homo humano Tiene 27.000 genes De todos esos genes Hay muchos Que son constantes En nuestra especie Que no permitirían Que nos diferenciáramos Ser como sapiens Todos Pero hay algunos Muy específicos Que nos hacen ser distintos Y que hacen Que mi huella Dactilar No sea la misma De la huella Dactilar De ninguna otra persona Entonces Hay secuencias Muy conservadas De genes Que no cambian Que siempre son Los mismos De una especie Esos tramos De secuencia Esos genes Estables Que son los Que dan carácter A las características De una especie Bueno Son genes Que conocemos Y que si los Identificamos Cuando sabemos Que ellos están ahí Decimos Ah Esta es la secuencia De tal especie Eso es posible Hacerlo El genoma humano Ya lo tenemos Secuenciado Y hay genes Por ejemplo Que están relacionados Con Los Y están ahí Pero en algunos Individuos Van a llegar A expresarse A ser A producir Las proteínas Relacionadas Con el cáncer Y en otros Esas secuencias A pesar de estar ahí No van a llegar A expresarse nunca Entonces la expresión De los genes No sucede De todos Los genomas Todo el tiempo Hay muchos genes Que están ahí Y que no Se expresan Ahora bien Un gen De esos 27.000 Que los humanos Tenemos Hay secuencias De inicio Secuencias De terminación Porque Como les decía El gen Va a expresarse O no Y él tiene Que darle Una señal A la enzima Yo necesito Expresarme Yo necesito Porque yo Modifico Para una proteína Sin la cual No puede Ese ser vivo No puede existir Por favor Léeme Empieza leyéndome Aquí Esta es mi secuencia De inicio Y esta es mi secuencia De terminación Entonces Hay secuencias En un gen Que dan La pauta Del inicio Y la pauta De la terminación Para decirle A la enzima Comienza a leer Aquí Corta aquí Termina aquí Quítame este grupo Fofar De aquí De fosforil A esta parte Quítame este grupo Amino De aquí Porque Después de esas bases nitrogenadas Que yo les expliqué Que forman Con el ácido nucleico Tienen adornitos Tienen gorritos Un grupo amino En la cabeza Unas mediecitas Que parece un fosforito En los pies Entonces Se les coloca Y eso Les da Una característica Diferente El hecho De tener O no tener Determinado elemento Entonces En el gen Hay secuencia Para todo Secuencia Para decirle A la enzima Empiezo Leyéndome aquí Termina leyéndome allá Córtame aquí Quítame esto Ponme otra cosa Y hay secuencias Específicas Dentro del gen Que cuando se transcriban Y se traduzcan Van a dar lugar A proteínas Y también Dentro de un mismo gen Hay secuencias Reguladoras Y hay secuencias Que están allí Y que no parecen Tener mayor significado Pero que Forman parte De los Nexos Para poder Mantener El collar Atado ¿Verdad? Entonces Alguna función Deben jugar En el lugar Donde están Aunque no necesariamente Esté relacionada A la codificación Para dar lugar A una proteína Entonces Esta es una lámina Que después Más relajadamente Pueden leerla Para entender Los términos Pero yo pienso Que con el Antecedente Del ejercicio Que hemos hecho Se puede entender Bien De lo que estamos Hablando Esto es un ejemplo De un pedazo De nuestro código Si uno lo quisiera Representar En letras Bueno Es así que lo pone Estoy segura De que Si ahora Viéramos La película Matrix Entenderíamos Algunas cosas ¿No? Que Que tienen que ver Con eso Con las Con las Con las Con las Y con el Poder Enterarnos De la lectura Completa De lo que Codifica Para lo que Somos Es como un Gran libro Este libro Este guión Y si nosotros Pudiéramos Conocer Todo el texto Si pudiéramos Sabernos Lo de memoria Sabríamos Después La película Están escritos Nuestro ácido Nucleico Contiene Todo lo que Determina Lo que Somos Y Como Funcionamos Ojo Estoy hablando En términos Biológicos No estoy hablando En términos De Dinámicas Sociales Relaciones De sentimientos No estoy hablando Bien Igual Todas esas cosas Están Ligadas A condiciones Que tienen que tener Una base Material En lo que En el ser Pero estoy hablando Puramente De elementos Biológicos Si Podemos Todo el texto Del código Genético Podremos De entrada Saber Que va a resultar De eso Podemos Saber De que va La película Al revés ¿Sería Posible Escribir El guión Habiendo visto La película Bueno Teóricamente Si Y eso es Clave Para nosotros Poder conocer A los Gérmenes Que nos Enferman O sea Ir Hacia atrás En el En el Círculo Que les mostraba De los aminoácidos A la secuencia De Codones Podemos traducir Al revés Decir Que la Lepicina Viene De haber sido Un triplete Adenina 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 Realmente Realmente No es tan Sencillo ¿Verdad? Porque Ya habíamos visto Que Un mismo aminoácido Puede ser Codificado Por Varias Combinaciones De triplete Pero No es Posible Y eso Motivo De Reflexión En otro Encuentro Lo normal Es que Leemos Del ácido Nucleico A la proteína Pasamos Pasamos De la hebra De ADN Que estaba En el núcleo A ARN Mensajero A ARN De transferencia Que trae Los aminoácidos Para formar La proteína Pero También Podríamos Pasar De la proteína Al ácido Núcleo Para poder Entender Cómo Está Constituido El genoma Podríamos Escribir A partir De la película El guión Es difícil Pero no Es imposible Y esto Es bueno Que lo tengamos En cuenta Porque es Una de las Armas Con la Ciencia Para poder Detectar El código Genético De los Agentes Biológicos Que nos Enferman Les había puesto En letras Se imaginarán Que Si yo Meto En la máquina Una Una muestra De mi célula Difícil Saqué Unas letras La máquina La máquina Me va a sacar Una empresa De unas banditas Que van a correr En un gel Que generalmente Corre por su peso Por su peso molecular Por su afinidad Traste Y va a dejar Una huella Como un código De barras Y así como El código De barras De un producto Hace que ese Producto No pueda pasar Por otro producto Bueno Pues nuestros genes También dejan Un código De barras Que los hace Ser ellos Y no ser otros Y esa es la imagen Que dejarían Nuestros 23 En una corrida Electroforetica Si nosotros Tenemos una célula Donde está Nuestro ADN Y le colocamos La corriente Eléctrica Que hace falta Para él Reflejarse En un Es como Se refleja La fotografía Cuando nosotros Agarramos A una persona Tomamos una foto Eso se registra En una película En una camarita Llevamos la película Al cuarto oscuro Le hacemos Un proceso Químico De inmersión Y empieza A revelarse Todo eso Así mismo Se revela La presencia De nuestro ácido Númerico En determinados Medios Y por eso Hablamos De electroforesis Como un método Que nos permite Determinar El patrón Que dibuja La secuencia Genética De nuestro ácido Númerico De nuestro genoma Ahí está representado El genoma Humano Como una corrida Electroforetica Como códigos De barra Y Quiero Decirles Si les parece Igualito Ese que están Visualizando A este Que tenemos Acá En qué Se diferenciarán El otro Que será Quien me dice Pati Es que Un El último Que como Soma No está ¿Verdad? Después del par 22 Tenemos un par Ahí Que son Nuestros Cromosomas Sexuales Ustedes Saben Lo que Determina Eso Bueno Miren Lo que Determina Eso Podemos salir A la calle En esta Cuarentena Entonces Los de la Izquierda Son los que Pueden Lunes Miércoles Y viernes Y las de La derecha Somos las que Podemos salir Martes Y sábado Si a Alguno De ustedes Se le ocurre Falsificar Su DNI Siendo Mujer Y salir Con un DNI De varón Bueno Saben Que todavía Hay manera De descubrir Esa Pasta Dice ya De que La electroforesis De hemoglobina Fue la que Le dio No sé Qué resultado Porque No alcanzó Pero es Exactamente Así Todos Todos Los Las grandes Cadenas Que nos Constituyen Sea de ácido Nucleico O sea De proteínas Porque en este Caso Que ya Dicomenta La hemoglobina Es tratada Como una proteína Todo puede ser Corrido Electroforesis Y dejar Un código De barra Y eso Así como En estas Secuencias Están Los genes En una Corrida De proteínas Se estarían Mostrando La composición De aminoácidos El código De barra Sería De aminoácidos Pero sí La electroforesis Es un principio De corrida De De material Biológico Que Permite Visualizar Los códigos De barra De los elementos Que estamos Buscando Pues vamos A ver En otro Encuentro Que yo necesito Diseñar Para eso Para poder Entonces Para en unas Muy pocas láminas Presentarnos A este señor Que se presenta So Él nos dice Hola Soy el señor COVID-19 Coronavirus Pertenezco A una Familia Grande Pero Los pacientes Son Unos Pocos Han venido A hospedarse En sus Aposentos Estamos Presentando Una Estructura Clásica De las Represiones Que se han Intentado Hacer De lo Que es El COVID-19 Coronavirus Han estado En contacto Con Infecciones Ahí Tenemos Los Coronavirus Que Mayormente Nos Han Infectado Y que Nosotros Hayamos Podido Detectar Hay Otros Muchos Coronavirus Esa Familia Es Una Familia Grande Y Muchos De Ellos Producen Solo Infecciones En Animales Pero Hasta El Momento Con Siete Pueden Infectar A Los Humanos Nos Dice Nuestro Querido COVID-19 Él Dice Mis Parientes Sepan A Mí Como Pertenecemos A La Misma Familia Coronavirus La Mí De Nuestro Genoma Es Igualita La Mayor Parte Así Como Que La Mayor Parte Del Genoma Humano Es Igualita Es Lo Que Nos Hace Ser O Cosables Pero Obviamente No Somos Los Mismos Algo En Nuestra Secuencia Es Diferente Para Yo Ser Yo Y El Otro Ser El Otro ¿Verdad? Entonces Él Éxito Está En Que Los Humanos No Cura Yo Me He Preparado Para Ser Más Listo Necesitamos De Ciertas Células Que Están En Los Humanos Y En Algún Que Otro Animalito Cualquier Célula La Que Más Nos Gusta Son Las Que Se Juntan Como Una Telita Y Cubren Todo El Sistema Respiratorio Y Las Mucosas ¿Qué Será Dice Para Nosotros Una Célula Del Epitelio Respiratorio Humano Es El Cuarto De Máquinas Perfecto Allí Podemos Fabricar Mocías De Nosotros Mismos Queremos Vivir ¿Qué? Entonces Esa Cosa Que Está Ahí Para Poder Ser Para Poder Tener Esa Forma Y Para Poder Multiplicarse Y Para Poder Vivir Y Funcionar Debe Tener Un Código Genético Debe Tener Un Ácido Nucleico Que Cuando Logra Presupirse Va A Terminar Convirtiendo Ese Código Genético En Proteín Algunas De Las Cuales Crearán La Estructura De Él Y Otras La Maquinaria Para Que Él Pueda Seguir Reproduciéndose ¿No Es Cierto? Porque Siguiendo La Lógica De Lo Que Hemos Estir Viendo Hasta Este Momento Eso Es Lo Que Debemos Esperar Bueno Ahí Nos Dicen Miren Que Hermosito Soy A Diferencia Virus Que Son Virus DNA O 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 Español Da Lo Mismo ADN Que DNA Porque DNA Es La Manera De Decirlo En Inglés Que Significa Desoxirribonucleico Ácido Es Lo Mismo Que Estábamos Diciendo Ácido Desoxirribonucleico Y Da Lo Mismo Decir RNA Es decir Ribonucleic Acid Bueno A Diferencia De Otros Virus Y De Bacterias Y De Las Células Que Forman Los Organismos Vivos Mi Genoma No Es De Tiempo ADN Sino ARN Viva Me Ahorre El Paso De Transcribir El Código Yo Vengo Con ARN Mensajero Listo Quiero Decir Eso Este Es Un Virus Que Ya Se Sal Es Un Virus ADN Es Un Virus Que Eso Casita Que Ven Entonces ARN Pesa 30 KB Recuerda Cuanto Pesaba Nuestro Bueno Casi Treinta Dos mil Novecientos Megabytes Nosotros Teníamos Treinta y dos Mil Millones De Bases Nitrogenadas Tiene Casi Treinta Mil Bases Nitrogenadas Por Ellos No Se Mide En MB Sino En KB En Lo Que Tiene Solo Bases Nitrogenadas Un Poquito Menos Que Su Código Genético No Daría Para Escribir Un Librote Grande Como Ese Que Vimos Del Guión Si Flaquito Así Pequeño Si Los Humanos Descubren Toda Escribir En Especial Los Genes Que Le Dan Poder Él Está Frito No Tendría Nada Que Hacer Porque Lo Vamos A Controlar Entonces Que Sabemos De Él ¿Dónde Estar Las Claves Del Éxito Para Él Bueno Primero Que No Detectemos La Secuencia De Su Código Genético No Quiere Que Sepamos Todo La Lectura Que Él Trae Lo Otro Que A Él No Le Convendría Es Que No Encontráramos Cómo Neutralizarlo Porque Él Para Entrar A Nuestras Células Tiene En Esas Coronitas Como Unas Llave Células Muy Poderosas Que Abren La Cerradura De Nuestras Células Del Epitelio Respiratorio Entonces Él Logra Entrar Como Todo ¿Qué pasa? Meterse Dentro De Nuestro Cuarto De Máquinas Y Hacer Todo Lo Que Hace Si Nosotros Descubrimos Cómo Cortarle Las Laves Él Se Queda Sin Posibilidades De Entrar Por Tanto Si Neutralizamos Ya Él No Tendría Nada Que Hacer No Podría Entrar La Clave Del Éxito Para Él Es Que No Encontremos Cómo Detener Su Proceso De Replicación Que No Dañemos Ninguna De Las Enzimas Que Participan En El Proceso De Formación De Él De Sus Copias Nos Encontramos Cómo Cortar El Funcionamiento De La Enzima Cómo Hacerla Que Se Confunda Cómo Marearla Cómo Hacer Que No Lea Entonces Él No Podría Apuntar Se Y Así Es Que Estamos Apuntando Cuando Cuando Nosotros Logramos Detectar Su Secuencia De Su Código Genético Estamos Teniendo La Posibilidad En Primer Lugar De Saber Que Una Persona Infectada Y De Tomar Las Medidas Inmediatas Para Que Ese Virus De La Suya La Primera Aislar A La Persona Porque Porque Cuando Cuando Él Se Canse Dañar Ahí Esas Células Y De Sacar Copias Y Copias Con Todas Esas Células Usadas Como Cuarto De Máquina Para Él Pero No Tenga Otro Grupo De Células De Otra Para Infectar Ahí Termina La Batalla De Él Contra El Cuerpo Que Generalmente Gana El Cuerpo Si Nosotros Detectamos Todas Sus A través De Las Pruebas Que Existen Detectamos Su Código Genético Vamos A tomar Las Medidas Para Que Él No Vaya A Dañar A Otra Persona Si Logramos Neutralizar Quitándole Las Llave Desde La Cerradura Las Llave Con Las Que Él Entra A La Célula Entonces Nosotros Estaríamos Bloqueando Su Posibilidad De Entrar Y Él No Podrá Hacernos Ningún Daño Y Si Encontramos Y Eso Lo Pudiéramos Hacer Después Lo Vamos A Ver Con Anticuerpos Neutralizantes Y Si Nosotros Logramos Detener Sus Estimas A Las Que Le Lo Ponen A Producir Copias De Sí Mismo A Traverse De Un Antiviral Nosotros Estaríamos Impidiendo Que Él Se Replique Las Claves Del Éxito Para Él Está En Que No Lo Conozcamos Suficientemente Que No No Las Secuencias De Su Código Genético Él Tendría Que Ser Habilidoso Si Nosotros Tenemos Sus Secuencias Ir Ingeniándoselas Para Para Estapar De Nuestros Detectores Si Nosotros Encontramos Cómo Neutralizarlo Él No Tiene Nada Que Hacer Y Si Encontramos Cómo Detener Su Proceso De Replicación A Través De La De Alguna De Las Enzimas Que Participan Ahí Lo Habremos Vencido La Buena Noticia Es Que Si Lo Tenemos Secuenciado Esto Que Muestro Es Un Pedacito Del Genoma Del COVID-19 De Esos 30.000 Bases Nitrogen Ponen Su Genoma Esto Es Solo Un Pedacito Y Eso Va A Dar Una La Lectura En Un Secuenciador Pero Si Lo Tenemos Secuenciado De Una Punta A Otra Lo Complicado Es Que No Sabemos Todos Sus Genes Para Que Fican Exactamente Algunos Si Los Hemos Podido Relacionar Podemos Decir Este Gen Que Está Aquí Es El Que Va A Dar Lugar A Este Tipo De Proteína Que Está Aquí Que Forma Parte De De La Estructura Con La Que Él Se Internaliza En La Célula Humana Si Logramos Relacionar La Secuencia De Gen Con Producto Para El Cual Ese Gen Codifica Entonces Ahí Habremos Conocido Totalmente El Virus Y Esa Será La Base Para La Producción De Vacunas Recombinantes Para Los Ensayos De Anticuerpos Para La Producción De Antivirales Él Nos Dice Mi Genoma Es Una Hebra Esta Cosa Que Está Aquí Esta Serpentina Que Está Aquí De Casi 30.000 Nucleótidos Dos Tercios De Esa Cantidad De Los Genes Que Están Ahí Codifican Para Funcionales Que Yo Utilizo Para Fabricarme A Mí Mismo O sea De Todos Estos Genes Dos Tercios Codifican Para El Aparato Enzimático Del Virus Para La Maquinaria Que Él Necesita Para Funcionar Para Reproducirse Otro Tercio De ARN Es El Que Codifica Para De Mi Estructura Para La Membrana Que Me Envuelve Esa Que Me Disuelven Cuando Me Acercan Al Jabón La Lejía El Alcohol Eso Es Otra Cosa Que Que Repetimos Constantemente Lávese Las Manos Utilice Unas Soluciones Desinfectantes Pero Del En De De Eso Estamos Ante Un Virus Envuelto Y De Que Forma De Esas Envolturas Que Están Aquí Porque Al Final Dijimos Que Las Estructuras Son Proteicas Proteicas Estas Proteínas Están Asociadas Con Lípidos De Grasa Son Fosfolípidos ¿Verdad? Que Tienen Muchos grupos Fosfatos Bueno Pero Todo Está Anclado Por Proteínas Y Todo Esto Fue Codificado A Partir De Los Genes Que Están Aquí Bueno Los Virus Envueltos Cuando O Como Tienen Una Carta Formada Por Proteínas Y Grasas Se Disuelven Con Jabón Como Todas Las Grasas Cuando Queremos Fregar Un Plato Está Lleno De Grasa O Una Olla Si Le Echamos Pura Agua Nos Le Va La Grasa Pero Si Le Ponemos Detergente Si 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 Queremos Diluir Una Pintura Grasa Un Óleo Usamos Solventes Que Permitan Diluir Esa Grasa Entonces Ante Virus Envuelto Una Medida Eficaz De Agua Jabón De Lejillas De Solventes Orgánicos Para Poder Destruir Que Cosa Todas Estas Lipoproteínas Que Tiene Contenido Graso Esas Proteínas También Lipoproteínas Están Ahí Entonces Con Ese T De ARN Que Él Tiene Es Que Él Forma Todas Estas Estructuras Sus Espinitas Sus Coronitas Donde Están Las Laves Para Penetrar Nuestras Células La Capsulita Que Envuelve A Su ARN Las Cositas Que Él Necesita Para Ser Quien Es Y Lucir Así Todo Lo Bonito Que Luce Están Codificadas En Su ARN Pero Dos Tercios De Esos Son Para Proteínas Funcionales Y Solo Un Tercio Para Proteínas Estructurales Como Les Decía Lo Que Para Bien Él Los Humanos No Sabemos Totalmente Todavía La Relación Entre Esos Genes De Él Que Somos Capaces De Secuenciar Por Completo Todas Sus Características Y Atributos Y En Eso Es Que Está Trabajando La Comunidad Científica Sabemos Que Hay Genes Que Codifican Para Las Proteínas De La Envoltura Sabemos Que Hay Genes Que Codifican Para La Corona Sabemos Que Hay Genes Que Codifican Para La Nos Permiten Identificar Que El Es Él Y Solo Él Pues Bueno Aislamos A ese Paciente Le Ponemos Tratamiento Para Lograr Detener La Replicación Del Virus Y Le Da La Posibilidad De Irse Hacia Otro Epitelio Respiratorio De Otra Persona Para Seguir Copias Y Copias De Él Y Seguir Viajando Por Todo El Mundo Eso Es Lo Que Estamos Logrando Cuando Detectamos Las Secuencias Del Genoma De Este Virus Entonces Quiero Ir Al Principio No Puede Ser Todo Eso Para Ir Al Principio Y Preguntarnos Si Abrimos Las Ventanas A Entender Es Un Código Genético Y Para Que Sirve Un Código Genético Es Una Coordenada De Nucleótidos Que Constituyen Un Ácido Nucleico Y Cuya Expresión Final Va A Rendir Proteínas Estructurales Y Funcionales Que Nos Hacen Ser Lo Que Somos Y No Otra Cosa Entonces Un Código Genético Es Que Que Un Código De Lo Que Va A Resultar Como Expresión Al Final De Un Ciclo De Transcripciones Y Producción De Elementos Proteicos Bien Con Asociación Con Elementos Lipídicos Que Constituyen Una Estructura Y Que Tienen Funciones Conocemos Totalmente Al COVID-19 Conocemos Su Secuencia Genética Si Conocemos La Relación Entre Sus Genes Y Su Estructura Y Su Maquinaria De Funcionamiento Todavía Nos Falta Relacionar Determinados Genes Con Ciertas Características Estamos En Ese Proceso Porque Queremos Además Entender Por Que Se Comporta De Manera Diferente Una Cepa De COVID-19 Asiática Que Una Cepa De COVID-19 Europea De Que Depende De Que Las Personas Que Lo Contraen Ellas Mismas Son Las Que Tienen Determinadas Características En Su Célula Que El Virus Se Comporte De Manera Diferente O Es Que Hay Diferencias Genéticas Entre El COVID-19 Asiático Y El COVID-19 Europeo Esas Diferencias Genéticas Entre Uno Y El Otro Explicarían Ese Comportamiento Estarían Asociadas A Una Mayor Virulencia A Un Período De Transmisibilidad Más Largo A Un Período De Incubación Más Largo O Sea Al Potencial De Transmitirse Por Más De Una Vía Que No Sea Solo La Vida Respiratoria La La Asociación Entre Las Diferencias Genéticas Entre Que Se Encuentran Entre Una Cepa Y Otra Todavía Está Encuentro Y Necesitamos Interpretarla Suficientemente Para Poder Encontrar Una Relación De De Comportamiento Diferente De 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 Casos Entonces Lo Que Pretendemos Con Este Primer Encuentro Porque Va a Ser La Base Para Comprender Todo Lo Más Es qué es un código genético y para qué sirve, cuál es el resultado final de las secuencias genéticas que todos los seres vivos albergamos y que tanto cuidamos en lo más profundo de nuestras células y si conocemos totalmente al COVID-19, qué sabemos, qué nos falta por conocer desde el punto de vista de su estructura molecular y si hasta aquí estamos más o menos orientados con preguntas y hemos podido respondérnoslas en el próximo encuentro que va a ser cuando ustedes quieran vamos a entender qué es un antígeno y qué es un anticuerpo ya todo el tiempo nos vamos a centrar en el COVID-19 cuáles son sus antígenos y cuáles son sus anticuerpos porque esa es la base para entender las pruebas diagnósticas las pruebas diagnósticas que atormentan tanto y que muchas veces no sabemos distinguir en algunos casos detectan secuencias del virus, este código genético en otros casos detectan antígenos que forman parte de su estructura y en otro caso detectan anticuerpos específicos que nosotros movilizamos frente al virus entonces las pruebas de las que estamos hablando para diagnóstico van buscando cualquiera de esas tres cosas y por eso ya entendimos qué es un código genético y en el próximo encuentro vamos a entender qué es un antígeno, qué es un anticuerpo y ahí podemos qué pruebas aplicar para detectar que el virus está o que estuvo presente en nosotros a través de la detección de material genético del virus o de antígenos del virus o de anticuerpos de respuesta nuestros frente a esa infección eso nos lo vamos a poder responder en el próximo encuentro y así podremos hablar con propiedad cuando decimos pruebas rápidas eso no deberíamos repetirlo porque una prueba que busca pedazos del genoma del virus puede ser rápida dependiendo del tiempo que tarda en dar el resultado una prueba que va a detectar si hay antígenos del virus ahí en esa muestra puede ser una prueba rápida y una prueba que detecta si nosotros tenemos anticuerpos porque ya nos hemos puesto el virus también puede ser rápida entonces hablar de pruebas moleculares es un poco ambiguo y no se sostiene mucho científicamente es preferible que hablemos de pruebas de detección de secuencias del virus de pruebas de antígenos o pruebas de detección de anticuerpos pero bueno, ya en el próximo encuentro veríamos más cómo se llama eso cuando hablamos de pruebas serológicas en el siguiente encuentro necesitamos entender cómo COVID para entrar a nuestras células y replicarse porque esa puede ser la clave de los tratamientos antivirales si nosotros entendemos cómo es la ingenia para entrar fácilmente vamos a decir bueno, pues acá vamos a ponerle el candado la reja a todo entonces, bueno, pero no es tan fácil y nos trataremos de responder la pregunta si pueden las mutaciones sobre algunos atributos del virus eso es muy importante porque eso nos puede traer buenas y malas noticias porque vamos a ver que las mutaciones pueden hacer que él adopte un carácter mucho más agresivo puede que se ponga buenito, buenito como sucede con ciertas vacunas les cuento por ejemplo que hay muchas vacunas como la vacuna de la polio que se prepara haciendo que el virus de la polio pase y vuelva a pasar y vuelva a pasar y vuelva a pasar ya no entre los humanos pero sí entre ratoncitos lactantes o en un cultivo porque de tanto pasar y de tanto pasar el virus llega a atenuarse entonces ya no nos hace daño pero nuestro cuerpo lo reconoce y levantamos anticuerpos frente a él y estamos protegidos entonces podrían las mutaciones cambiar algunos atributos del virus para bien o para mal eso nos lo responderíamos en el tercer encuentro y en el cuarto ya estaríamos listos para cuando se nos hable de soluciones y de ensayos de medicamentos antivirales la utilización de inmunización pasiva qué hacer con el suero de los pacientes que ya se han recuperado de la infección y cómo se puede producir eso reproducir a gran escala entonces podríamos hablar de eso y podríamos entender facilito cuáles son las perspectivas de producción de una vacuna para el COVID-19 me dicen si no se han quedado así demasiado atormentadas la fecha en la que quieren que hagamos el encuentro número 2 les resultó de utilidad Fernández